Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, acá estamos, nuevamente reunidos con todos ustedes para brindarles la mayor y mejor información del maravilloso mundo del fútbol, el mejor espectáculo del mundo, como siempre, Costa Deportes, comprometidos con nuestros oyentes en materia de noticias, hoy, Dios mediante, no es la excepción, le vamos a hablar del ofrecimiento que se ha hecho al Junior de Barranquilla de un jugador histórico del fútbol colombiano, que, hombre, merece una oportunidad, un equipo lo descartó, pero yo creo que ese jugador todavía tiene, hay que darle la oportunidad, les voy a contar de quién se trata, atención, el Unión Magdalena, rival del Junior, este jueves, se vino con todo para el partido, anuncia los tres refuerzos últimos que ha contratado el equipo de Santa Marta, recuerden que ya no está Teo, pero sí ha contratado tres refuerzos y se viene con todo para el superclásico de la costa. Y bien, mis amigos de Costa Deportes, tu canal, muy amables a todos por la sintonía, muchas gracias, dale like al vídeo, suscríbete a Costa Deportes, tu canal, siempre recuerda tener activada la campanita de notificaciones para que te lleguen el aviso de nuevos vídeos. Esta mañana estuvimos hablando de James Rodríguez, que tiene novedad ahí en Grecia, ahí está la noticia en el canal, y hablamos de la declaración de Teo Gutiérrez, explota Teo contra Fuachar, contra el Unión y contra los dirigentes del fútbol colombiano, dicen que están regalando a los pelados, a los jugadores jóvenes. ¿Quieres ver este vídeo? Bueno, al final de la emisión de estos momentos te voy a dejar el enlace para que lo mires y los disfrutes y le des like, por supuesto. Bueno, señoras y señores, un referente del fútbol colombiano, un histórico que estuvo haciendo goles en el campeonato mundial, en los campeonatos mundiales, estuvo en Brasil 2014, en ese famoso partido ante Japón, donde Colombia goleó a los nipones 4 por 1, y también hizo gol Juan Fernando Quintero, fue ofrecido al equipo tiburón. Se está buscando equipo, y el junior como necesita delanteros, y todavía no ha encontrado a nadie, pues recibió la propuesta del jugador chocobano, pero que se hizo futbolísticamente en el Deportivo Independiente Medellín, y que recorrió Europa. Estoy hablando de Jackson Martínez. Jackson Martínez estuvo entrenando durante 15 días con el Deportivo Independiente Medellín, y el cuadro poderoso de la montaña no llegó a un arreglo económico con Jackson, que quiere jugar, despedirse de la afición que lo vio crecer, que lo vio triunfar para su posterior paso al fútbol europeo, más exactamente al Porto, donde fue uno de los grandes referentes del fútbol colombiano en Portugal. Como Medellín no lo tuvo en cuenta, no por condición, porque Jackson viene entrenando, él, recuerden, estuvo a punto de retirarse del fútbol, prácticamente la lesión lo sacó del fútbol, pero una lesión grave que tuvo, duró un tiempo sin competir, luego regresó al fútbol en el Portimonense en Portugal, marcó varios goles, pero no tuvo la trascendencia interesante, tuvo que regresarse a Colombia. Jackson Martínez quiere entonces volver a jugar en Colombia, y es el jugador número 9, goleador, que ha sido ofrecido al cuadro junior de Barranquilla. ¿Usted qué cree, señoras y señores? Ahí les voy a, en el chat que está en este momento en vivo, les voy a dejar una encuesta a la gente que está compartiendo con nosotros a esta hora, si le gustaría o no Jackson Martínez al equipo, de todas maneras, al junior, por supuesto estoy hablando, de todas maneras, en los comentarios usted puede responder si o no, le gustaría ver a Jackson Martínez al lado de Carlos Baca y Juan Fernando Quintero en el junior, vestido de rojiblanco, goleador nato, claro, necesita training, evidentemente no va a ser fácil, y eso podría ser un hándicap en su contra, el tema de que no viene actuando, es un jugador que está lejos de ese training que necesita el futbolista, y por esa razón, económicamente podría ser un jugador accesible, y sin embargo no pudo arreglar con el Medellín, que uno se pone a pensar, hombre, quiere despedirse de la afición, de su afición, y no pudo arreglar con el equipo que lo vio crecer, pues, cosas que pasan en el fútbol, señoras y señores, de todas maneras, el junior está buscando un delantero, y en este momento, el delantero que parecía una opción de segundo, en segundo plano, me parece que en estos momentos, donde Junior está botando goles, Junior se le presentan cuatro o cinco opciones por partido, y a veces hace uno, y a veces no hace nada, necesita un jugador que aporte en materia ofensiva, Carlos Baca sí hizo goles, pero Brian León no ha marcado, aunque tiene pocas oportunidades, Quintero todavía no marca, y hace falta ese jugador alternativo, y eso siempre se ha dicho, Carlos Baca necesita a un delantero que le haga sombra, que cuando Carlos Baca bote un gol, él se preocupe, diga, hombre, este gol, el próximo partido me saca, pero no lo tiene, no lo tiene, entonces cuando un jugador, muy estrella que sea, o normalito, cuando un jugador se siente cómodo, que ve que mira a la banca y no ve su reemplazo, se relaja, hermano, eso ocurre en las mejores familias, en los mejores equipos, y eso puede estar pasando con la parte delante del Junior, el Junior está produciendo, porque no podemos decir que el Junior no produce opciones ofensivas, sí produce, el Junior produce, en Itagüí, el primer partido, digamos que tuvo una eficacia importante, tuvo tres, marcó uno, el Junior, en Itagüí, pero luego, ante Medellín, en el primer tiempo, tuvo más de seis, en el segundo tuvo tres, dos, tres, un solo gol, ante Bucaramanga, tuvo en el primer tiempo, dos claras, sin contar la de Baca, ojo, pues son los tres con la de Baca, y en el segundo tiempo, otras dos más, serían cinco, y nada de goles, necesita un delantero del equipo Tiburón, entonces, si no es Yaso Martínez, podrían ser, hay varios jugadores que están por ahí, el otro día entregamos la lista de esos jugadores, pero es difícil, es difícil, porque el torneo ya arrancó, y hay jugadores que ya han sido contratados por sus diferentes clubes, de todas maneras, el ofrecimiento está, esperemos a ver qué sucede, señoras y señores. Bueno, el Junior, recuerden, no juega el domingo, juega el jueves, jueves a las seis, cinco de la noche, tarde noche, frente a la Unión Magdalena, el jueves nueve, preámbulo de la Guacherna, que es el viernes, para aquella gente que no conoce, de pronto, lo que es Barranquilla, la Guacherna es un desfile que se hace una semana antes, el viernes antes del carnaval, que es la siguiente semana, la siguiente semana, el viernes 17 de febrero, viernes 18 de febrero, 17, sí mejor, entonces, así pasa, Junior adelanta ese partido, porque, por razones de la policía, que no tiene los efectivos suficientes como para custodiar al estadio de Roberto Meléndez, en la inseguridad, pues la cantidad, pues, de la inseguridad que azota Barranquilla, en estos momentos impresionantes, entonces, el Junior decidió adelantarle el partido para el día jueves, en horas de la tarde, el Unión va con todo, el Unión ha anunciado, el equipo Samario ha anunciado que tendrá la presencia de dos de sus tres refuerzos para esta temporada, estamos hablando de Alexander Mejía, volante atlanticense, que estuvo incluso a punto de jugar en el Junior, Alexander Mejía decidió irse a Nacional, después de su paso fue a fútbol exterior, un jugador, digamos, de mucha experiencia, un jugador que pone presencia en la mitad de la cancha, Alexander Mejía, va con el Unión, que vuelve a traer volantes de recuperación de, digamos, veteranos, ya pasó por allí, Abel Aguilar también, que fue de selección Colombia, ahora viene Alexander Mejía, y el otro es Juan Camilo Angulo, lateral, un lateral, que salió de los equipos del Valle del Cauca, de la América, del Deportivo Cali, estuvo en el Club Tigre de Argentina, estuvo en el Club Bahía de Brasil, en el Cúcuta, en el Medellín, y pues ahora está en el equipo de la Unión, después de su paso por el Deportes, Deportes Tolima, estuvo en el Cali tres años también, esos dos serían, pues, los nuevos refuerzos de la Unión en el partido ante Junio. Y el otro, que aunque a este sí le falta el tema del transfer, porque viene de un club extranjero, Eder Munibe, que es colombiano, de Valledupar, es un jugador que nació en el 89, es decir, tiene 33 años, ya veterano, mire, ha jugado en Envigado, en Guatemala, Nicaragua, en Honduras, se pasó por toda Centroamérica, el muchacho en el Huila, y viene de la Unión Comercio de Perú, equipo de segunda división, por eso esperan el transfer, si llega, estaría enfrentando al Junior. Son pocos días, pero Mejía y Angulo vienen en buena condición física, por lo menos lo que dicen de la ciudad de Santa Marta. Bueno muchachos, estaremos con otro informe del equipo Tiburón en horas de la tarde, hablando de las nóminas de las novedades que tendrás frente al cuadro Unión Maderas. Por su atención, muchas gracias, ahí lo dejo con las declaraciones de Teófilo Gutiérrez, para que se diviertan un ratico muchachos. Gracias a todos por la sintonía y sigas conectados con Costa Deportes. Chao, nos vemos. Gracias. 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 Gracias.